¡Qué grande! ¿Hacemos uno más? Dale ¡Tapense, tapense, tapense! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo yo estoy aquí! ¡Que no, que yo no te amo, no! ¡Que no, que no, que yo no te amo, no! ¡Que no, que no, que yo no te amo, no! ¡Que no, que no, que yo no te amo, no! ¡Que no, que no, que no! ¿A dónde estás Jesús? ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Ah, me gusta este! ¡Este no lo sacan más! ¡Qué buen ritmo tenés! ¿Dónde estás Jesús? ¡Vairemos, dale! ¿Cómo la ves? ¡Dale, si sube el viernes! ¡Esto! ¡Cómo la ves! ¡Arriba! ¡Son los marí, marí de Guarehuaychú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!